Vos que estás ahí en Medellín encerrado en esa casa, en esa oficina, en ese apartamento y estás pensando seriamente la opción de venirte a vivir al campo y si es así compitas hoy les voy a mostrar una cabaña solamente 5 minutos de San Jerónimo con 470 metros cuadrados construidos en un terreno de 450 metros cuadrados con piscina, con kiosco y con bar y la estoy dando compitas en 1.400 millones de pesos aproximadamente 380 mil dólares americanos ¡Vamos a conocerla! Bueno gomitas, ya después de que vimos este aspecto mega peculiar introducción a este canal les voy a dar la misma chachara que siempre le doy en mis videos si vos en este momento estás a punto de negociar una finca campestre, una cabaña colombiana, un lote campestre te gustó pero como que tenés ciertas dudas mira no des un minuto en acceder a mis asesorías personalizadas en donde yo voy personalmente a cualquier parte de Colombia me hago pasar como tú digo y te digo ve mamá, ve papá ¿es viable o no es viable hacer la negociación? pensando como si es el lote, esa finca o esa cabaña o ese para mí, no lo dudes también ve, por si a lo mejor tenés una unidad campestre con unos lotes bien bacanos, bien elegantes tenés finquitas para la venta no has podido venderlas porque no han sabido ofrecerlas ve, tampoco dudes en contactarme a través de las redes sociales que yo te vendo a esa vuelta, avís ahora sí compitas, entonces estamos solamente a 5 minutos de San Jerónimo, Antioquia San Jerónimo, Antioquia a Medellín ve, 35 minutos, 40 minutos o sea que desde aquí hasta el casco urbano de Medellín 50 minutos aproximadamente, oís realmente ahora bien compitas, esta cabaña está construida en un lote de 450 metros cuadrados los cuales tiene 25 metros de frente por 18 metros de fondo prácticamente todo está construido tenemos la cabaña principal de 365 metros cuadrados construidos en el primer piso tenemos 215 y en el segundo piso tenemos 150 tenemos un área de bar, compitas, realmente increíble mira, acá tenemos entonces la zona de parqueo divinamente acá podemos estacionar dos carros grandes uno acá y otro acá cómodamente, tres carros pero pues tenemos el problema que los vamos a tener que estacionar o de frente o de reversa entonces cada vez que tenemos un carro tenemos que sacarle que esté adelante tíralo para allá y salir de nuevo con el carro de allá eso es un pequeño problema arquitectónico pero compitas, eso es solucionable listo, no tenés problema, no nos enredemos en ese tema vamos a lo realmente importante tenemos entonces esta parte de aquí, el lindero derecho de la propiedad hacia la parte de acá tenemos el lindero posterior de la propiedad y miren, tenemos acá un muro de contención porque la construcción de ella está un poco más alta acá tenemos, a ver, les voy a explicar venimos de acá, este es el acceso y esta es la parte más alta y venimos así, es decir que los precios que están a este costado están más altos y el que está al costado acá está más bajito hasta ahí todo claro tenemos entonces compitas, toda esta parte posterior en donde están los aires acondicionados tenemos un balcón, tenemos señal satelital de televisión y compitas, esta finca de noche Alexis, ¿qué tal? ¿qué tal esta finca de noche? espectacular espectacular, ese bar, o sea, ese bar me tiene encantado compitas entonces aquí vamos a ingresar este acceso es bastante grande, de 1.50, 1.60 aproximadamente tenemos todo, absolutamente toda la madera que vamos a encontrar acá es teca compitas y vamos a ver este acceso oiga qué es esta locura Alexis, ¿cómo la ves? hermosa miren esa cocina compitas, una cocina muy gigante, muy grande una cocina estilo americano con este tipo de isla miren acá tenemos inclusive hasta como especie de comedor miren todo, absolutamente todo esteca y tenemos cuarzo gris rata ojo, todo, cuarzo gris rata vamos a tener aquí vamos a tener en los baños, en todos, absolutamente en todos lados esto es más fino que el mármol compitas literal, y averigüen y verás, averigüen miren les voy a explicar aquí una cosa miren oiga 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 la verdad es una cosa, el mercado de mi casa cabe en estas tres bandejas, vio normal en serio, el mercado de mi casa cabe en estas tres bandejas vayá, mire, mire, mire qué es esta locura ah, veo a mi mamá y a mi suegra viendo esa cocina yo quiero una de esas, yo quiero una de esas no, vamos yo me gustaría una cocina como esta lai si eres mujer y te gustaría tener una cocina de estas, vea no, que esa belleza qué tal esto Alexis huele rico huele delicioso esta finca, perdón tiene solamente dos años de construida y todo lo que vas a ver dentro de este video está incluido dentro del valor de la negociación excepto unas huellas, los vasos y esto lo doy aquí, no está incluido pero hey, acá el hornito mira, todo, está nuevecito les voy a decir, esta finca en dos años solamente los dueños han venido tres veces, literal solamente tres veces, miren ese nevecón vio, la carne que compro para el mes, vio, cabe en este pedacito es ese, literal aquí hay un marrano ah, un pedacito un marrano hay siempre, ¿no? un marrano, aquí vea yo sabe que hago un gancho de aquí para allá y cuelgo el marrano ahí y lo voy sacando pedacitos miren, todo esto viene incluido dentro del valor de la negociación papitas, vamos a ver acá tenemos, vea llave de lujo todo bien bacán oh, bueno, en este momento las llaves están cerradas pero todo, inclusive el lavaplatos también es en cuarzo mira Alexis, todo es en cuarzo los cerrajes todos están completamente esto está nuevo algo que hay que tener en cuenta las ventanas de esta casa no abren es decir, todo está bloqueado, está pernado ¿por qué, vio, Rolson? ahora les voy a explicar por qué acá tenemos entonces la parte de la estufa que vamos a tener visual directa hacia la piscina así que lo mejor puedes tener los niños por allá en la piscina entonces si estás aquí haciendo tu mondongo con maní copitas, pues entonces no vas a tener el problema de que los niños a lo mejor van a tener un accidente en la piscina porque es bastante honda y tenemos aquí la campana extractora completamente de lujo bastante grande y miren, de ahí para allá pues ya comienza a extraer los malos olores miren este azulejo, Alexis tenemos el cuarzo hasta acá y de aquí para allá el azulejo miren este comedor este comedor es realmente muy bonito tenemos 12 puestos aquí es donde me voy a sentar yo allá se va a sentar la piruchita bien bacana la patrona y aquí nos vamos a comer el mondongo como ni ustedes se imaginan ahorita compitas primero de enero primero de enero que hace calorcito, ¿no? que por si ya que hace mucho calor aquí bien bacano con toda su familia aquí acá cogen y sirven absolutamente todos los platos de comida las uvas absolutamente todo compitas comiendo, compartiendo escuchando este disco ¿qué tal Alexis? ¿bueno o no? sí ay papá la propia rumba la propia rumba entonces vamos a ver hasta esta parte de acá tenemos el baño social el acceso está aquí es decir, vos vas a poder venir hasta acá miren el baño baterías sanitarias de lujo lavarte las manos o hacer uso del sanitario bien bacano ojo este es luce, ¿no? ya explico yo voy a explicar de qué se tratan esas luces por qué estas luces pero lo voy a explicar en el video de esta propiedad de noche esa propiedad de noche es un espectáculo vio, Robertson, ¿cuándo vas a liberar? ojo para hacer ojo para liberar ese video de noche necesito 600 likes y 600 comentarios que digan si quiero ver esa finca de noche ahí mismo liberamos el video no en este canal sino en mi canal solo copitas entonces tenés que ir también pendiente del otro canal entonces mire todo bastante bonito, ¿no Alexis? todo puroteca puroteca hacia la parte de acá copitas vamos a tener el área de oficio que obviamente debe estar junto a la cocina una cocina que por cierto bastante grande acá tenemos toda la acometida eléctrica los breques debidamente señalizados para obviamente aislar energía del sitio donde tú quieras donde vas a hacer el mantenimiento tenemos el lavadero que es un lavadero bastante pequeño y tenemos el calentador de gas acá tenemos gas propano es decir, gas de pipa acá no se utiliza gas de CO2 misiliaria no compitas entonces vamos por acá en esta parte de acá tenemos la primera habitación que yo digo que es una de las habitaciones más importantes en las casas campestres es la habitación del primer piso ¿por qué? porque es la habitación que va a usar la abuelita que va a usar la persona comodidad reducida la persona por allá que jodió una rodilla que accidentó aquí es donde lo vas a meter ¿listo? tenemos entonces las ventanas esta habitación realmente es un poco más oscura porque está junto al parqueadero pues el parqueadero no deja digamos así entrar buena luz yo hablo con la verdad ¿listo? pero pues es solucionable compitas en esta parte de acá vamos a poder colocar el televisor tenemos los enchufles y también tenemos el enchufle de la parabólica ¿qué tal estos detalles Alexis? de lo mejor ¿ah? ¿quieres saber para qué es eso? vamos a darle una degustación vamos a darle una degustación una pequeña degustación ay no toca verse el video de noche tiene que verse el video de noche para saber de qué trata eso en esta parte de acá compitas tenemos el baño ¿qué tal esta locura Alexis? baterías sanitarias de lujo todo completamente está prácticamente nuevo tenemos acá esta ducha también con un sentadero para la persona con movilidad reducida vienen y lo sientan aquí tan bien bacano bien chévere pues obviamente aquí yo anularía esto si es que tenemos una abuelita que no puede caminar o que camina con sillas ruedas todo enchapado miren todo enchapado y tenemos el área exclusiva para colocar el shampoo el jabón y dos duchas para habilitar agua caliente y agua fría miren todo está muy bacano todo esto compitas está cerrado y está pernado ya les voy a explicar por qué es que está pernado uy veo rosa no hay problemas de seguridad siempre dicen eso ¿no? no es en el programa miren este bar ojo ojo que tal esa locura ¿ah? chazana no esta es una sala de libro de diversión es una madera no me fascina delicioso todo esto compitas fue construido este muro fue construido con los retazos que quedaron de madera de absolutamente toda la casa o sea que aquí literalmente no se desperdició absolutamente nada miren ese detalle este barro Alexis ¿ah? ¿qué tal? ustedes se imaginan ahorita estoy aquí y dice uy a la mamá ya va a dar alergia a este sombrero a mí todo me da alergia ustedes se imaginan compitas ahorita en diciembre un 25 de diciembre bien bacano con toda la familia aquí mira el primo aquí el primo que lo dio la mujer que le montó los cachos aquí y vos aquí sirviéndole la pola el vinito escuchando esta rola ay puro Darío Gómez ¿no? aquí en la cana el primo así colóqueme otra colóqueme otra ¿vole eso o no? un diomeazo ahí un diomeazo no diomeazo no yo me mato no yo me mato un Darío Gómez Darío Gómez ya que vive por acá cerca ¿no? estamos aquí a 5 minutos 10 minutos de la casa de Darío Gómez copitas entonces miren tenemos toda esta parte del bar para colocar pues la cava de los vinos acá también pues parte de los vinos mira el tintero acá yo no sé que es lo que hace ni saca la copita bueno eso sí es el trago no sé miren esto nada se despirió nada vieron el palo por allá tirado en la basura uy vení vení que yo lo coloco en el bar y acá quedó demasiado lindo miren ¿ah? ¿qué tal? vos qué haces con el palo vos ves el palo en la calle ¿qué haces? no lo otro yo creo que este palo mínimo lo estaba en el bogón oye mira como venía quemado pero quedó genial aquí muy bonito yo creo que yo creo que el primo borracho estaba haciendo un asado por allá cuando están construyendo y lo tiró no no me lo quemes no me lo quemes fui loco yo ahí venga tranquilo no me lo quemes yo que estaba aquí ¿sí o no? y miren miren este detalle todo esteca y miren que está como porcelanizada miren todo brillante eso parece un espejo Alexis ¿qué tal? miren todo absolutamente todo parece un espejo miren miren esos detalles este bar a mí me encanta espejito ¿qué tal? espejito espejito miren todo todo es muy bacán miren lo que vamos a encontrar acá compitas acá tenemos entonces la escalera hacia el segundo piso tenemos una escalera en L una escalera bastante amplia tenemos contraguellas de 30 acá tenemos una altura piso techo bastante considerable y miren esa belleza le sobró madera ahí en donde la metemos vimos esa viga ahí y también la colocamos ¿usted se imagina Alexis cómo hicieron para colocar esta madera en la parte de abajo? tiene su detalle tiene su detalle o sea colocarla acá al lado bien arriba bien pero ponerla acá abajo en contra de la gravedad ya es otro tema y miren pasamos por la parte de abajo de esa viga y no tenemos que agacharnos ni nada de eso es ergonómicamente muy aceptable miren esta belleza ¿qué tal Alexis? una locura ¿no? una locura en esta parte de acá vamos a ver el bar o sea que la parte del bar tiene doble altura este ventilador básicamente va a refrigerar o refrescar la parte de abajo miren pues esa locura y miren esta aquí oye Alexis ¿qué tal? oye tenemos una cena de 5 metros libres 5 metros libres 5 metros libres ¿por qué compitas? porque aquí hace calor ¿ustedes acuerdan que les dije que absolutamente todas las ventanas están cerradas? compitas ¿por qué lo hacen? toda absolutamente la casa está climatizada es decir tiene aire acondicionado entonces si por ejemplo vos colocas todos los aires acondicionados de la casa y te abren una ventana por allá abajo y vos no te das cuenta pues entonces el aire se va a comenzar a ir por ahí entonces va a ser muchísimo más costoso el cargo de energía o el valor de la energía entonces por eso más bien el dueño que hizo cierro todas mis ventanas y me aseguro que el aire se va a quedar aquí adentro like si te gusta ese dato ahora bien compitas entonces tenemos acá una habitación dos habitaciones tres habitaciones y cuatro habitaciones la que está en la parte de atrás esa es la principal ya la vamos a ver vamos por acá tenemos entonces esta primera habitación 4 metros por 4 metros miren todo bastante grande ¿no Alexis? acá tenemos un camarote de 1.40 por 2 un camarote una cama de 1.40 por 2 acá tenemos una de 1.20 por 2 y miren miren un buen espacio ¿no Alexis? muy bueno tiene un buen lado caldo sí vamos a ver miren y verás ¿qué es lo que pasa acá? una ventana acá tenemos una ventana esta sí puede abrir ¿listo? pero entonces como acá hace tanto calor compitas entonces hay que tener en cuenta que en las tardes el sol a ver en las tardes el sol viene aquí entonces en las tardes el sol va a entrar por acá por eso es que protegemos esto tanto del calor yo me imagino aquí yo sería esta es mi casa preferida viejo la frescura yo prendo todos los airs acondicionados ya les voy a decir es bastante costoso tener los airs acondicionados de esta casa prendida bastante costoso para nosotros los colombianos es bastante costoso ya les voy a decir cuánto cuesta y miren esta habitación tiene baño wow y Alexis que baño tan amplio baterías sanitarias de lujo también tenemos cuarzo color gris rata tenemos acá el espejo y la luceta en la parte de arriba y miren acá una ducha bastante considerable y acá también tenemos el sentadero oye sentadero o sea yo me imagino uno joder sentarse prender la ducha y que le está cayendo agua aquí y ahí no nos sale ¿no Alexis? y tenemos la parte después de las cortinas acá hay de pronto un pequeño problemita de ubicación miren si la pillan entonces pues son cosas arquitectónicas que ustedes deben tener en cuenta yo enseño todo eso en mi canal esto pues obviamente lo correríamos siempre y cuando realicemos la negociación y en la parte de acá compitas tenemos el closet uy tenemos el closet acá entonces vamos a salir y vamos a conocer la otra habitación recuerde que tenemos cuatro habitaciones más la de abajo que son cinco en esta parte de acá tenemos una habitación muy parecida a la anterior tenemos entonces acá ventanales vamos a ver vamos a ver si está no todo está cerrado todo está este tienen vetado ¿no? tienen vetado a los que abren las ventanas tenemos entonces una alcoba también con una altura libre aproximadamente de unos cuatro metros completamente muy amplia Alexis muy amplia y tenemos un baño muy parecido al anterior excepto que este tiene la ducha al frente el otro que acabamos de ver tenía la ducha aquí ¿por qué no la colocaron aquí? porque aquí vemos una de las columnas de la casa miren esa columnísima Alexis una columna bastante grande es decir que esta casa pues tiene una estructura en columnas miren acá salimos tumbacachos miren acá pero ya queda mejor es que el de acá el tumbacachos está aquí el tumbacachos no el tumbacachos mira el disco el santo cachón el santo cachón el santo cachón vamos por acá compitos acá tenemos la habitación principal que es una esta casa aquí en segundo piso un espectáculo de noche la exigión es linda o sea si ustedes no me creen que ya estuvimos miren miren y verás que la polita que la cervecita bacán mis familiares allá entonces vayan a llenar los requerimientos para ahí mismo liberar ese video de todo nocturno obviamente hasta mi accidente no tuve un pequeño accidente no por eso hoy no me voy a meter en la piscina ahorita les voy a explicar por qué no me voy a meter en la piscina tuve un pequeño accidente anoche en esta propiedad y les voy a explicar un problema arquitectónico bastante que si ustedes me la compran eso huela de ahí listo porque si me pasó a mi le puede pasar a ustedes tenemos esta habitación bastante grande tenemos 4 metros por 4 metros también una altura libre en esta parte de aquí de 4 metros 50 el split del aire acondicionado que está en la parte de aquí acá tenemos también el control del aire acondicionado acaso se da cuenta que está nuevo Alex mira encontró como se ve bueno mire como la ve y acá que dice cuarto burra dice que cuarto burra como la quiere si como la quiere acá tenemos entonces la parte para el televisor el split como ya lo dije y acá tenemos el balcón que comunica la parte posterior de la casa vamos a ver por acá no está cerrado no todo esto lo cierran ah no esta si no y acá tenemos este balcón que es el lindero posterior de la casa mire acá tenemos el linderito bien bacano con su seguridad ojo estamos dentro de una unidad campestre residencial viejo robertson cuánto cuesta la administración ahí cuesta nada más y nada menos que 275 mil pesos 270 mil pesos que equivalen al día de hoy aproximadamente 75 dólares americanos ojo son valores fijos que tenés que pagar esté o no esté habitada la casa acá tenemos este baño también baterías sanitarias de lujo un lavamanos un poco más pequeño a diferencia de los anteriores que ya vimos pues porque acá tenemos un espacio un poco más reducido tenemos hacia la parte de acá el closet y acá tenemos también la ducha tenemos la ducha al costado de acá es decir que en este caso tenemos la ducha a la parte de acá y todo absolutamente todo enchapado muy bonito los contrastes de los colores acá todo 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 han sabido o sea han sabido colocarle absolutamente cada elemento y cada textura en donde es porque no se ve estrambótico no se ve exagerado nada se ve muy muy bonito entonces ya vimos esos tres cuartos vamos entonces para la habitación principal esta habitación me gusta me encanta Alexis listo muy bonita presta la luz apáguenla porque ya la mostramos de noche voy a mostrarles como es de día a mí no me gusta prender prácticamente casi todas las dos cuando es muy oscuro si las prendo pero quiero que ustedes tengan la percepción realmente como es la propiedad de noche cambia absolutamente todo aquí es un poco oscuro porque tenemos la singla ya bastante alta ¿por qué la tenemos alta compitas? porque la parte de allá tenemos la piscina de la casa enseguida y ya les dije que la casa enseguida está más alta entonces por privacidad pues es mejor tenerla absolutamente la singla alta listo eso pues evita visualmente que las personas de allá estén viendo para acá o que las personas de aquí estén viendo a la vecina que está al lado allá pues boronceándose o algo así miren este baño Alexis ¿qué tal? venga le muestro una cosa miren este es un espejo lupa eso es para sacarse espinillas ¿sabien? usted se ve más grande aquí aquí le ve la espinilla acá le ve el barro más grande acá está el barro muy pequeño entonces no se lo ve entonces acá aquí ya lo ve bien algo bien ¿no? sí acá tenemos entonces es un baño para ser la habitación principal es un baño pequeño ¿listo? es un baño pequeño porque es un baño que es igual a los otros digámoslo así eso yo entraría de pronto es que no tenemos donde modificar yo lo quedaría como tengo closet en la parte de allá quito esto aumento acá y coloco dos lavamanos uno para mi esposa y uno para mí ¿listo? y aquí de pronto adecúo un poquitico amplio también un poquitico para colocar dos duchas acá una para mi esposa y una para mí obviamente son mis percepciones no sé si a ustedes les gusta mira el tumbacacho donde lo colocan acá sí el tumbacacho está bien ¿no? está bien está lejitos está bien metros por dos metros y adicionalmente tenemos una cama de uno veinte por dos ¿para qué esa cama ahí viejo Robertson? porque las personas los dueños tienen niños pequeños niños de brazos entonces viene se duerme le da pucheca aquí y viene y pum y lo coloca ahí y ahí ya se comienzan a pachachar los dos sin muchacho en la cama ¿no? nada como pachacharse sin muchacho en la cama ok Violexi de lo mejor de lo mejor no mentira pero apapacharse con muchacho en la cama también es es bacano es adrenalina pura viejo para que no despierte de muchacho y le dañe un del parche mire compitas y acá tenemos entonces el balcón ese balcón también es un espectáculo de noche ¿no Alexis? muy bonito todo eso es que es muy importante que vayan y llenar los requerimientos y liberar ese video de noche acá tenemos entonces cubiertica tejita de barro bien bacano y allá tenemos los chorros y vamos a meterlo a noche a Roque entonces aquí vamos a la parte de abajo compitas esta casa paga de impuesto predial esto que aparece en la pantalla porque hasta el momento no me lo han dado pero pues ahí ya lo tienen en ese momento no sé cuánto pago ustedes ya saben cuánto es de servicios públicos paga así vacía compitas un promedio de 250 mil pesos colombianos mensualmente que son aproximadamente 70 dólares americanos estando vacía ya la casa cuando vienen los dueños que son 5 personas 6 personas ellos prenden absolutamente todo los aires acondicionados cierran las ventanas absolutamente todo y pagan mensualmente un millón de pesos estamos hablando como de 275 dólares americanos son cosas que me gusta que ustedes tengan en cuenta la administración ya la dije son 260 mil 270 mil pesos son como 70 dólares americanos aproximadamente y mantener como tal la propiedad así bonita bien linda con la piscina bien bacana la jardinería abonos y todo eso tiene un valor aproximado de 350 mil pesos colombianos aproximadamente 80 dólares 85 dólares americanos son los platicos que a mí me gusta que ustedes tengan en cuenta entonces aquí tenemos la piscina Alexis ¿qué tal la piscina de noche? hermosa hermosa eso tiene estroberto a la vuelta domótica con control remoto eso todo lo voy a mostrar en el video de noche esto es una locura compitas pero vamos para acá acá tenemos la parte del kiosco este kiosco tiene 33 metros cuadrados ojo si vos querés la ficha técnica completa de este predio te contactas aquí en los números autorizados ve estoy interesado en comprar la propiedad o siempre y cuando estés interesado en comprarla nosotros te damos la ficha técnica y las medidas exactas de cada sitio ¿listo? esa parte de acá tenemos entonces compitas acá la parte del cuarto técnico y todo eso pues que eso no lo vamos a ver y acá tenemos la cocina bar cocina exterior o cocina barbecue mire todo absolutamente ya es en mármol vea todo esto es en mármol acá tenemos vea el asador vea Alexis ¿qué tal? mire la parrilla todo muy bacano muy bacano acá bien bacano bien chévere aquí para hacerle mondoco maní voy a echarle la leña por ahí tizarla ¿no? ¿no dice tizarla? es que dice tizarla y sale el humo de ahí para allá vea de ahí para allá llega el olor a mondoco maní por allá el que sepa el que sepa de que estoy hablando va a reconocer el olor el olor ¿vos las olías? uy eso huele delicioso uy no bombitas y acá tenemos esta otra barra bien bacano te imaginas aquí sirviendo aquí el marrano con la lechona aquí de partiéndola bien bacano acomodándola allá tus nietos bien elegante escuchando este temazo pura música de balneario colombiana ay compita vea bien bacana bien elegante y miren esto esta madera Alexis pura teca esta madera la verdad no la reconozco parece chanul o un riel de una tabla o un riel de de tren de tren pero todo está absolutamente envejecido es decir esto yo creo que se lo encontré en la basura venga yo me lo llevo yayay Alexis que tal esa puerta es pesadísima ahí donde uno dice no es lo que ve es lo que puede llegar a ser o sea uno ve un pedazo de madera por ahí y si vos no tenés visión la vas a quemar y te la vas a comer en humo le sirve uno para calentar el fogón así literal pero si vos sabes no no me la quemes no me la quemes vea mire mire tan bonito como puede quedar eso muy lindo no Alexis muy lindo allá tenemos la piscina como les dije acá tenemos el baño social para uso de la piscina baño social mire mire ese baño es un baño exterior y mire las baterías sanitarias de luz también con su mesón en cuarzo color gris rata también pues con su mesoncito en madera todo bacano y su desagüe porque obviamente aquí las personas se meten mojadas entonces por ahí se va a ir el agua ya vamos a ver que más por acá por aquí no hay absolutamente nada más eso ya lo hablamos listo copita entonces vamos para la piscina me voy a cambiar hoy no me voy a meter a la piscina por la cuestión del accidente que tuve ayer en esta propiedad ya les voy a explicar que es lo que pasa y si me la compran eso toca volarlo copitas pero obviamente estas no son fachas para hacer vamos a cambiarnos pues ya me coloque la percha que es yo no vio alexis vea herido y todo no herido y todo no toco a la noche no eso a la noche mejor dicho paso de todo eso paso de todo alexis me cocio me coloco dos puntos ahí como una vaca copita porque no había nada literal ahí me las coloco copita y bueno pero entonces les voy a explicar como fue el accidente y obviamente si ustedes me compran esa propiedad mandamos volar eso o lo que sea listo entonces acá tenemos el jacuzzi la piscina como tal tiene 54 metros cuadrados construidos como tal y tenemos adicionalmente 20 metros cuadrados de zona dura que es este pedacito allá y otras zonitas duras por allá tenemos esta ducha acá copitas porque yo no me voy a mojar porque no me puedo mojar listo pero entonces básicamente esta es toda la propiedad adicionalmente tenemos esos chorros la luz esto de noche es un espectáculo copitas ojo vayan pues colaboremos ahí con la vuelta y todo para ahí mismo liberar este video de noche ahí también quedó grabado aparte del accidente ¿no? ahí quedó grabado el accidente entonces esto de noche es hermoso compitas lo único la única solución de la propiedad es lo que ya les voy a mostrar les traemos el jacuzzi que está bien con calentador ese si no lo calentas se demora un poquito calentando pero cuando calientes eso queda espectacular ¿sí o no? el piso copitas acá también tenemos piso atérmico ¿cuál es piso atérmico? yo horror eso es piso que no se calienta aquí puede caer el sol que quiera copitas acá no se calienta acá estamos o sea más o menos ve la altura que te la colocaba porque no me acuerdo tampoco pero acá se caló mira temperaturas promedios 30-31 grados centígrados los que viven acá en San Jerónimo los que conocen San Jerónimo saben que esto está caliente y acá su petrán y Santa Fe Antioquia peor todavía es más caliente entonces viva Alexis lo dejo solo mi hijo pruebe la pedina mi hijo hola pero pues nada cuando es mi asientar ahí donde robé ahí robé me tomo a que cose ve a mí va a clavar pues pero el jacuzzi primero viejo vamos a reconstruir las escenas vamos a reconstruir las escenas de lo que pasó listo que tal el jacuzzi uy muy sabroso sabroso que envidia que envidia dios mío que envidia no sabroso listo compitas entonces este es el jacuzzi que fue lo que pasó cuando me pasé el jacuzzi como lo va a hacer Alexis como estaba de noche no vi bien compitas y de ahí me tiré y me casqué la rodilla con esos asientos que están allá ahí me casqué yo creo que ahí tiene que estar una barra ¿no? ahí tiene que estar el pedazo de carne mío viejo ahí en esa esquina realmente fue una barra realmente muy bonito muy agradable sí pero ese no sé otro color o algo así por el estilo que no lo quisieran escuchar sí claro porque lo mismo que me pasó a mí créame que le puede pasar a muchísimas personas ahí vienen del jacuzzi a tirarse en allá clavado usted imagina eso en la cabeza entonces si vos me compras a mí esta propiedad eso lo mandamos a volar o yo te diseño algo bien bacano bien coquetón para que no sea tan peligroso listo pero eso te soluciono listo? uy que envidia yo Alexis qué onda oís sí bastante onda tiene por ahí que por ahí unos 50 unos 60 más o menos sí porque le grabé sí unos 60 pero muy bacano yo mucho chorro ve uy listo vamos a hacer entonces el resumen compitas vamos a hacer el resumen vamos a meter la silla de las patas aquí a blandar callo viejo a blandar callo ¿no? listo viejo Robertson a mí me gustó esa propiedad yo te la quiero comprar ¿cómo hacemos? compitas aquí en la descripción de este video están los únicos números autorizados vos nos contactarás a nosotros nos reunimos miramos hacemos el negocio bien bacano hacemos la escrituración todo absolutamente todo pues en regla compitas y venís y disfrutás con tus hijos vos te imaginas aquí con tus hijos bien bacano bien elegante como siempre lo digo un primero de enero un día de la madre mira un día de la madre acá todos reunidos con tu abuelita ve colocándole este discurso ¿ah? hay que honrar a los papás hay que honrar a los abuelitos compitas ojo con eso ahora bien compitas ya después de que les di absolutamente toda la información de interés información técnica del predio les voy a decir la información más importante si vos en este momento llegaste a este canal de pura chiripa como decimos los caleños es muy importante para vos que te suscribas a nuestro canal en la parte de abajo hay una opción que dice suscribirse le den de aquí y suscribirse y también activen la campanita para que YouTube le saliente cada vez que nosotros subimos un nuevo video si vos a lo mejor te suscribís y no activa la campanita YouTube nunca te va a alertar que nosotros subimos un nuevo video y te comienzas a perder de todo este contenido que es completamente gratuito y que es contenido que te va a divertir y sobre todo que te va a servir y horror no como hay que me va a servir me sonó compita es muy sencillo si vos estás viendo esta clase de contenido no es porque te diviertas sino porque te gustaría tener una propiedad de esas para tener a tu mamá a tu abuelito a tus hijos a todos absolutamente a todos y a lo mejor pues tenés un empleo que no te da para tener una propiedad de esas pero yo te voy a dar la forma de cómo hacerlo vos coges este enlace y lo copias y te lo envías a tu padrino a tu abuelita a tu amigo al que gasta la rumba absolutamente todos y si una de esas personas me compra a mi la propiedad ojo si me la compras a mi yo me reúno con vos y saco en mi bolsillo parte del dinero que me gané y la venta de él y te la paso a vos y así sucesivamente me ayudas a vender una, dos, tres, cuatro diez propiedades compitas y vas reuniendo vos mismo las finanzas obviamente para comprarte una propiedad de estas inclusive comprármela a mi e inclusive una mejor que esta porque le diga a la cuchibarbi a la cuchibarbi a la cuchibarbi a la cuchibarbi y sabrá de que estamos volviendo esa es esa es listos compitas por último y no menos importante dios lo bendiga listo baby le toca tirarse a usted ahora si que envidia una cuchibarbi no we uy si ojo 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 papá liberta no we salta así vale ¡Eh! 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 ¡Eh!